Chicos, buenos días. Seguimos con la clase de trigonométrica. El día de hoy nos toca las razones trigonométricas parte 1, donde veremos las razones recíprocas. ¿Qué son las razones recíprocas? Son lo siguiente. Recíprocas se va a llamar cuando un producto de dos números siempre se iguala a 1. En este caso, como estamos en trigonometría, vamos a ver las razones trigonométricas, que es el seno, coseno, tangente, cortangente, secante y cosecante. Ahora, vamos a ver algunas propiedades. El seno de alfa multiplicado por la cosecante de alfa va a ser igual a 1. Coseno de alfa multiplicado por la secante de alfa va a ser igual a 1. La tangente de alfa por la cotangente de alfa va a ser igual a 1. Pero observa, de las tres propiedades, ¿qué es lo que se cumple ahí? Para que se cumpla esa propiedad, los ángulos tienen que ser iguales. ¿Sí? Y recién ahí yo puedo decir que las razones van a ser recíprocas. Ejemplos. Primero, el seno de x con la cosecante de 2x menos 10 es igual a 1. ¿Qué se cumple entonces, chicos? Lo siguiente. Que este valor de x, con este ángulo de aquí, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser iguales. ¿Por qué motivo? Con la propiedad número 1. Sería entonces, x va a ser igual a 2x menos 10. Formamos una ecuación. Nosotros sabemos lo siguiente. Letras a un lado y números al otro. Si está con menos, ¿cómo pasa? Con más. x más 10, igual a 2x. Ahora, el x, el signo más. ¿Cómo pasa? Con menos. 2x menos x, va a ser igual a 10. 2x menos x es x, ¿vale? Y así tenemos la primera respuesta para el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Coseno de 3x multiplicado por la secante de 2x más 10 va a ser igual a 1. Pero, ¿cuándo se cumple ese criterio? Cuando simplemente los ángulos sean iguales. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Igualamos. 3x va a ser igual a 2x más 10. Perfecto. Ahora, esta letra de 2x, ¿cómo pasa? Con signo negativo. 3x menos 2x va a ser igual a 10. 3x menos 2x es x. ¿Cuánto vale? 10. El valor de x es 10. Pregunta número 3. Si tú has prestado atención a la pregunta número 1 y la pregunta número 2, automáticamente la pregunta número 3 te va a salir. ¿Por qué motivo? Porque es una propiedad de las razones de síntomas. La tangente de x más 45 por la tangente de 2x más 30 va a ser igual a 1. ¿Pero cuándo se cumple eso? Cuando simplemente los ángulos sean iguales. Perfecto. Formemos la ecuación de igualdad. x más 45 va a ser igual a 2x más 30. ¿Ya está? Ahora, letras a un lado y números al otro. Yo sé lo siguiente. Signo positivo. ¿Cómo pasa? Con menos. 2x menos... Está con más. ¿Cómo pasa? Con menos. 45 menos... 30. 45 menos 30. 15. 2x menos x. X. Y así obtenemos el valor de x. Ahora, chicos, para ustedes. Estoy dejando el puesto en la plataforma. Solamente son cuatro preguntitas que tú no tienes que resolver en base a lo que hemos trabajado aquí. ¿Ok? Espero que les sea sencillo para ustedes. Si tuviesen algún inconveniente, ya saben, chicos, estoy dispuesto a apoyarlo a ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos después.